¿Qué tal amigos de Medi Cancha? Un gusto en saludarles, bienvenidos a la mesa de la polémica y bueno vamos a hablar de algo que está pasando pues relativamente histórico allá en el fútbol europeo porque cuatro equipos de la Premier League de la Liga de Inglaterra van a disputar la final de los dos torneos más importantes a nivel de clubes. Estamos hablando de la Champions League con el Tottenham y el Liverpool y por su parte la Europa League evidentemente con el Arsenal y el Chelsea desde creo yo que es la primera vez que se va a dar así por lo mismo es histórico y aquí el punto y la pregunta Alejandro es ¿qué pasó con la Liga Española que durante muchos años consecutivos ya se habían convertido nuevamente en pues los reyes de estar disputando estas finales y ahora la Premier League pues llega y les dice ya llegó nuevamente pues el rey, ¿no? Sí, sí, nos ponemos a analizar, digo, creo que la Premier League dentro de su isla creo que es un fútbol fantástico y creo que para mí el mejor del mundo, ¿no? Por cómo se juega y bueno, hay muchos factores y en España pues sí nada más son tres o cuatro equipos, ¿no? Es el Barcelona, el Real Madrid que sigue siendo el vigente campeón de Europa, el Atlético y el Sevilla que en su momento fue tricampeón de la Europa League, pero hoy después no pasa mucho, ¿no? Y del otro lado pues sí vemos compitiendo a equipos como el Liverpool, ¿no? Que hoy está peleando por el campeonato, el Arsenal, el Chelsea, que no son equipos que últimamente no han peleado por la cima de la Premier, pero ahí está, ¿no? Están cuarto, quinto lugar, sexto y el Tottenham ni se diga que sin refuerzos va a jugar una final de Champions. Sí, nos hace recordar, señor Candiani, pues aquellas décadas donde el fútbol de Inglaterra, como lo decía Alejandro, pues era el rey, ¿no? Sobre todo con el Manchester United, por ejemplo, donde pasó pues una década de muchos títulos internacionales y aquí sí yo comparto lo que dice Alejandro también. Siempre en España son tres, cuatro equipos y acá en Inglaterra pasó una sequía que también creo yo que ellos se dieron cuenta y buscaron de renovar para no volver a pasar esta situación, ¿no? Me parece que han hecho un trabajo extraordinario. De alguna manera, si en este momento se jugara en este año, el próximo, un campeonato mundial, yo creo que serían los firmes candidatos para llegar a la final. ¿Por qué? Porque llevar a cuatro equipos de la liga a las finales correspondientes, UEFA y la Champions, se me hace verdadera y absolutamente genial y espectacular. No es obra de la casualidad. Es un trabajo, se ve a los jugadores realmente a otro nivel, fuertes, altos, rápidos. Creo que Pep Guardiola en una entrevista en un periódico londinense dijo el mejor equipo del mundo en este momento es el Liverpool. Y ya para que este señor se atreva a decir algo así es porque verdaderamente es como analista, como conocedor, como exjugador, como cabeza del Barcelona en su momento, pues es porque tiene los tamaños suficientes para, y la autoridad suficiente para poder llegar con ese comentario. Me parece que ha hecho un gran trabajo la liga. Me parece que todo lo que corresponde al fútbol inglés o en este sentido, la Gran Bretaña que incluye Gales o Escocia. Banda y, bueno, pues me parece que está en su gran momento y hay que festejarlo porque nos están dando algo que necesitábamos. Ver que los imperios, entrecomillado, como el de España, pues también tienen sus declives y sus cálidas. Sí, porque ahí también comienzan a exigirle a la Liga Española, evidentemente, que haga los cambios necesarios para ya no solamente tener a tres equipos o a los dos siempre peleando por su liga, ¿no? Sino que ya haya más competencia, evidentemente, para también competir o ser protagonistas en este tipo de ligas que, pues, ya se les van a ir al menos en este año. Gracias, compañeros. Gracias. Gracias. Continúen con nosotros.